Se abre la zona de degustación por última vez en este día viernes de eliminación. Vamos, cocineros, vamos, equipo rojo, vamos, equipo verde. Tienen que presentar la entrega preferida para mi milanesa de bife con hueso, con puré, más una guarnición caliente y un aderezo aparte. Está el equipo rojo, se queda Julián en representación de los rojos, y está Felipe por el equipo verde. Respiren, porque lo hecho, hecho está, ya las cartas están jugadas, se han cerrado las cocinas por el día de hoy, y es momento de comenzar con la última devolución. Felipe, ¿estás listo? Claro, Lucía. ¿Tenés fe? ¿Estás contento? Muy contento. Excelente, y está soltero además, dijo, también nos contó ayer. Así que bueno, digo, para todas las cosas que le pasan, lo vamos conociendo, lo vamos contando. Cris, ¿qué vemos? A ver. Veo que falta un huevo frito. Yo en tu lugar, pasa una persona que va a poner un punto más por poner un huevo frito, te hago cinco huevos fritos. En la cocina hay un refrán, que me gustaría que lo incorporen en lo posible, que si es difícil se hace, si es imposible se tarda un poquito más. Pero es que es un tema de actitud del cocinero, que ante cualquier pedido del cliente, por más exorbitante que sea, o hincha coco, como puede ser un jurado que diga, ¿qué me gustaría hacer un huevo frito? Yo creo que está bueno por ahí hacerlo. ¿Por qué no lo hiciste, Felipe? No, nos da poco tiempo, en realidad, como dice Cris, un huevo frito se hace rápido. Pero estaba todo sucio, las ollas y eso. Como no tenían las sartenes disponibles para hacerlo, por algún motivo decidieron no hacerlo cuando Cris pasó y les dijo, me gustaría, estaría buenísimo que pongan un huevo frito. Tienes razón, si te lo pides, habría que haberlo hecho. También podemos confirmar que el señor Felipe sería el señor milanesa. Ha hecho muy buenas milanesas. El otro día hice una milanesa fantástica. Y esta está muy buena. Está muy buena. Yo no sé qué estás haciendo, Felipe, con tus milanesas, pero te quedan muy tiernas, te quedan crocantes. Pero no son esas crocantes donde uno parece un rebosador que es medio lija, sino un crocante lindo, con muchas asperezas, eso me gusta mucho. Me gusta hasta la idea de la trilogía de las batatas y los camotes. No así, la idea del tomate esta no sé si está tan buena. Me parece que se te pasa un poco. ¿Y el aderezo qué es, Felipe? El aderezo es una lactonesa de morrones asados, con pimentón dulce, un poco de limón y aceite de olivia. La lactonesa está muy bien y creo que combina muy bien con la milanesa. Creo que tenés muy buenas ideas, una gran técnica para ser milanesas que parece sonso, pero no lo es. Y quizás el exceso de modernidad del equipo verde a veces, sobre todo en el jurado más mayor. ¿En usted? Soy yo, Jimé. Sí, sí, sí. No te asustes. No, Jimé, por favor. Soy más grande que vos, sí. Sí, sí, por suerte. Una vez se metió con tu edad, dos veces no lo va a hacer, tranquila. ¿No tiene nada de malo? Una te la banco, dos ya es un montón. Jimé, Felipe, la milanesa está impecable. Impecable. Justamente lo que le pasa a los bifes que uno hace milanesa es cuando el hueso queda pegado a la carne, que muchas veces la carne queda como cruda en ese sector. Y acá se ve que está bien, perfectamente cocida. Me encanta esa trilogía de batatas, camotes, boniato, no sé, con las texturas crocantes, más puré, blanditas. Está muy bien. El tomate le da color, está bueno, tiene rico gusto. La salsa está increíble.